Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencios escuchaba una canción Y llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escucho mi corazón Y la creación a ti cantaba un mismo honor Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Hundo mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Date el dolor Hoy me desperté escuchando una potente voz Tu lengua que sin palabras Anunciando a Dios Con mi extremo al otro de su olor Era la creación Toda la creación Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia Tu misericordia De tu gran amor De tu gran amor Te quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno mi voz al concierto de voces que canto Te quiero adorar Y desde mi voz al concierto de voces que canto De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Date el honor Date el honor Date el honor Date el honor Date el honor